Bienvenidos a una nueva figura de figuras custom Bueno Esta es una bestia Tecnozombie llamada Garrapata Tecnozombie Obviamente camina Como si fuera una especie de garrapata Que absorbe cualquier fuente de energía Y las utiliza para obviamente utilizar estos cuatro tubos Para bombardear objetivos enemigos, ciudades, etc Y obviamente esta boca la utiliza para chupar fuentes de energía Como si fuera un vampiro O también turbo energía de Max Y utilizar esas cosas para disparar contra el equipo turbo O contra enemigos Que intenten destruir a Mortum Palacio Mortum o lo que sea Y básicamente tiene Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis patas de insecto Lo curioso es que estas seis patas tienen como Botas bastante extrañas Para dispensar al enemigo O algo así Y bueno, su aspecto se ve Frechoncho Con unos piecitos medio esqueléticos Obvio, es un tecnozombie Tiene que tener un aspecto esquelético Y observarlo de esta forma Muy bien, lo vamos a observar de la siguiente manera Aquí están estas patas De las cuales tienen este aspecto raro Como decía Estas patas sí que tienen un aspecto esquelético y aterrador Al igual que esta parte Sus dientes Están bien hechos Y obviamente se nos dice Estos dientes de foamy blanco Y aquí Está aquí medio abierto Es como Como la parte de su boca abierta Para chupar la energía O la turbo energía De Maxfield Y aquí pues tienen otras patas Que aquí igualen Tienen el mismo aspecto esquelético Y aquí están los cuatro tubos Que son como una especie de mortero Que lanzan Misiles Contra Maxfield O contra sus enemigos Etcétera, ¿no? Y sí, los tubos tienen un aspecto esquelético Y adentro están como Unos follitos Que lanzan los morteros Plásmicos Por así decirlo Hay que verlo con mucho detenimiento Realmente se ve Ancho Y Pues con un aspecto muy Básico Es decir Con un aspecto muy Sencillo Pero el concepto es interesante Porque es una Garrapata Tecnozombie Y esas son las habilidades Que hemos Dicho de esta Criatura Y bueno Ya que lo observamos Con mucho cuidado Ahora bien Sus colores Sencillos son Negro Blanco Verde en la parte de adentro Blanco, blanco Blanco, blanco Plateado en la parte de adentro De estos cuatro tubos Son plateados De estos cuatro tubos De adentro Y básicamente Esos son los colores Que tiene este Tecnozombie Garrapata Bestia Tecnozombie Creado por Mortum En sus experimentos Raros Y perturbadores Y bueno Vamos a explicarles Cómo lo hizo A esta criatura Vamos a decirles Y a explicarles Cómo hice esta figura Custom Primero Deben hacer Un bonche De Periódico Así tal cual Como si fuera Una especie De De torso Después de hacer Ese torso De periódico Adentro Le ponen Muchas Partecitas De periódico En bola Adentro Y después Para fijarlo Utilizan Cinta Yurep Grande Para que se fije Bien bien Y después Ya que lo hayan fijado Bien bien Ahora si Ponen Dos Largas Alambres Interconectándolo El primero Aquí Haciéndole un hoyito De aquí Hasta acá Y darle Este aspecto Como de Una Como dos patas Después Haces lo mismo Con un alambre largo Lo metes aquí Con un hoyito nuevo Le haces estas patitas A la izquierda Como a la derecha E igual Haces lo mismo aquí Y obviamente Aquí le pones Un hoyito Y otro hoyito Para que atraviese El alambre largo Y le haces estas patas Después de hacerle Estas patas Puedes usar Tres Y tres O sea Seis Botas De muñeca O botas Tipo matestil Y las colocas En el primero Pedazo de alambre Aquí A la bota Aquí usas Un poquito De periódico Lo encajas Y lo encajas Le echas Un silicón Para que pegue Y aquí haces lo mismo Este pedazo de alambre Lo conectas a la bota Con un poco de De ¿Cómo se dice? Periódico Lo encajas Y aquí haces lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo O bien Puedes dejar Estas tres patas Como Como Huesos Salidos Y ya después Le echas Obviamente A estas Seis Patas Estas seis patas Le echas Periódico Y Bueno Periódico Con engrudo Fusionará A cada una De estas patas La fusionas así Le haces así Y las otras Le haces lo mismo Ok O sea Con un pedazo De periódico Con engrudo Lo envuelves así Le das una vueltecita Aquí Lo envuelves bien Bien Para que quiere Esta primera pata Y el otro Le haces lo mismo Con periódico Lo envuelves así Con cuidado Y el otro Lo envuelves con mucho cuidado Y el otro Y aquí Lo mismo Lo mismo Y lo mismo Es decir Que estas seis patas Las tienes que Envolver con Periódico Engrudo Pégalos con mucho cuidado Al igual Que estas tres Hoyitos de ahí Y estas tres Hoyitos de ahí Ya después Vendrá lo siguiente Ok Un pedazo de Rollo de papel Que no tenga Lo cortas Y pegas uno aquí Y otro aquí Y otro aquí Aquí los pegas Con cinta Yurex Y aquí haces lo mismo Un rollo de papel Lo cortas en dos mitades Una aquí Y una aquí Las pegas con mucho cuidado Al lomo Con cinta Yurex Ya después Con plastilina Lo envuelves Con mucho cuidado Por aquí Luego por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y finalmente Aquí En la parte De este hoyito Y aquí En la parte Del otro hoyito Y la parte Del otro hoyito Y la parte Del otro hoyito De estos cuatro Le echas Cola loca Con mucho cuidado Al igual que Suete exterior Aquí unas pequeñas gotas De cola loca Y finalmente Pues Te encajas aquí Una plastilina Le haces estos hoyitos Con un lápiz Así con cuidado Y aquí con un lápiz Con mucho cuidado Y aquí lo mismo Bueno aquí lo mismo Y aquí lo mismo Ya después Que lo hayas Este Hecho así Ahora sí Ya que se te Que se Que se secó Todo esta Figura custom De periódico Con un grudo Ahora sí Viene lo chido Aquí Lo haces Un pequeño Hoyito Para que se vea La parte De su boca De adentro Fíjate La parte De adentro De su boquita Ya después Viene lo chido Sus seis patas Lo pintas De color negro Incluyendo su torso Y aquí Lo pintas De color negro Con mucho cuidado Y los cuatro tubos Lo pintas De color blanco Y la parte De adentro De los cuatro tubos Lo pintas De color plateado Y finalmente Donde está La boca abierta La pintas De color Verde Fistache Y ya En la parte De sus dientes Obviamente Los dientes Los haces De foamy Con mucho cuidado Le haces En sus dientes Con foamy Y luego Lo pegas Así Con mucho cuidado Con cola loca Ya después Que te haya secado Toda la figura Custom Y finalmente Ya tendrás Ya tendrás Esta figura Custom De este Tecnozombie Garrapata El cual es un insecto Mortífero Y peligroso Y como decía Repasa el video Para poder hacer Esta figura Custom De este Tecnozombie Garrapata Y bueno Eso es todo Por hoy Nos vemos Bye